El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado de la celda donde cumple una condena de 25 años de prisión a una clínica de Lima tras presentar baja saturación de oxígeno. Los médicos han descartado el COVID-19 como causante de esas complicaciones respiratorias tras haber sido sometido a una prueba de antígenos que salió negativa, precisó a medios locales el ex congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, médico personal de Alberto Fujimori. Aguinaga detalló que la saturación de oxígeno de Fujimori de 82 años ronda habitualmente entre 89 y 90, por debajo de 95, que es valor mínimo idóneo, pero lo puede sobrellevar porque se le aplica oxígeno en la celda donde está recluido. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las cinco de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.